Muy buenas tardes, estimados colegas, bienvenidos a la sesión número cuatro de pizarras interactivas y colaborativas. Continuamos el día de hoy trabajando con nuestra herramienta, nuestra pizarra Whiteboard Five. Whiteboard Five es netamente una pizarra, pero no es una pizarra únicamente, nos hemos dado cuenta que son varias pizarras, o sea, una pizarra la del docente y una pizarra para cada estudiante, ¿no? Que nos sirve incluso como docentes para poder estar haciendo el seguimiento personalizado del desarrollo de actividades que asignemos, ¿no? A nuestros estudiantes. Entonces, básicamente, también permite, muy aparte de que usted puede estar viendo la actividad que desarrolla cada uno de sus estudiantes, poder monitorear y de antemano, ¿no? Sirve como para que entre ellos también no haya una situación de copia, si es que por allí queremos evitar ese aspecto, ¿no? Si es que el trabajo debe ser individual. Muy bien, entonces, vamos a continuar usando esta aplicación ahora para poner algunas otras, digamos, actividades de ejemplo, ¿no? Usando esta pizarra. Muy bien, entonces, voy a retirar mi imagen para no ser un elemento distractor, ya, y comenzamos entonces. Muy bien, estoy en el entorno de Whiteboard 5, ya la versión en inglés está, digamos, en primera instancia, ustedes saben que con un clic derecho, ¿no? Haciendo clic en traducir a español, usted tiene la posibilidad de traducir, digamos, esa página a nuestro idioma. Teniendo en cuenta que inclusive la traducción en algunos casos, ¿no? Es digamos al noventa y tantos por ciento, pero no digamos a un cien por ciento de traducción efectiva, pero de algún modo facilita, digamos, el trabajo de muchos de nosotros, cuando se trata de repente de cambiar, ¿no? De un inglés a español para que nos podamos ayudar y nos podamos conducir mejor en cada una de las herramientas que estamos utilizando. Muy bien, entonces, miren, para empezar, ¿no? Cuando yo como docente ingreso y voy a usar una pizarra de Whiteboard 5, básicamente puedo decir nueva clase. New class, este primer botón, ¿no? Nueva clase, ¿ya? Entonces, este botoncito de acá pulso, por ejemplo, para poder crear una clase directa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo pongo mi nombre Oscar Panés, ¿ya? A ver, voy a invitar entonces a cada uno de ustedes a que empecemos, procedamos a crear una nueva clase, ¿ya? Ponemos nuestro nombre, ¿estamos? Ponemos nuestro nombre, ¿estamos? Your email, ya, tu correo electrónico, voy a usar el veinte cincuenta, bien, el veinte cincuenta, estamos, y ya saben, ¿no? A ver, díganme por el chat, estimados coleguitas, ¿para qué debo habilitar este, este botoncito, o debo palomear, o debo achurar esta, este cuadrito de acá, a ver, ¿para qué, para qué, para qué serviría eso si yo le pongo un check ahí? Claro, Clotilde, para recibir a los estudiantes, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Eso es como el lobby, ¿no? El lobby, que es la antesala, digamos, de la sala a la cual quieren ingresar, entonces, ahí esperan a que el profesor les permita el ingreso, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, yo digo, tienen una salita de espera, que escuchen musiquita mientras me esperen, ¿no? Ya, listo. Y una vez terminado, a ver, ajá, la sala de espera, ahí dice nuestra coleguita, ¿no? La sala de espera, perfecto. Eh, muy bien, entonces, una vez que hemos habilitado, o hemos considerado, fíjense, poner nuestro nombre, nuestro correo electrónico, eh, aquí básicamente les decía, es indistinto que yo indique, ¿no? Dónde se va a almacenar mi pizarrita temporalmente, en un data center de Estados Unidos, ¿no? O en otro data center de la Unión Europea, ¿ya? Entonces, eh, bueno, la idea básica es, ¿no? Lo puedo dejar por defecto, donde está en el data center de Estados Unidos, y de hecho, una vez completados esos elementos, voy a crear la nueva clase, ¿ya? Creamos la nueva clase, create a new class, listo, se está creando la nueva clase, y ya está, ¿eh? Fíjate que ya estamos listos como para compartir con nuestros estudiantes una nueva clase. Voy a compartir con ustedes este enlace para que puedan ingresar, y nuevamente yo estoy haciendo la simulación, pues, mis estimados coleguitas, ya, de el trabajo que ustedes deben hacer con sus estudiantes, ¿no? Ya, entonces, voy a copiar, puedes hacer un copy URL to clipboard, ¿no? Acá estamos, o en su defecto puedes seleccionar tú mismo y copiarlo también en forma manual. Luego, vamos a enviarles por el chat a todos, para que puedan ingresar a mi pizarra, ¿estamos? A mi pizarra. Estamos, ya. Ok, entonces, miren, puedo yo ir, toggle mi white board, indicaría que voy a mostrar mi pizarra mía, ahí está mi pizarrita, para poder hacer, digamos, asignar la actividad que quiero trabajar, y en la parte inferior está mi lobby, donde voy a estar teniendo a mis estudiantes, vamos a estar teniendo a nuestros alumnitos, a nuestros estudiantes, para que vaya ingresando, ¿eh? Claro, ahí ingresaron ya Cecilia, Joan, que son los únicos estudiantes que tengo, que tienen la voluntad de poder llegar a mi pizarra para ver la simulación de lo que estamos haciendo. Ah, hay dos más, ¿no? Mary Rocío, María Carmen, Carlos Albán, Noemí Hernández, también tienen el deseo de trabajar con su teacher, ya, entonces vamos a ponerle el accept, ¿no? Como botón. Miren, tengo, ayer hemos visto que a 42 alumnos hemos llegado, ¿no? Creo que en muchos de los casos es suficiente poder decir, ah, ya puedo atender a 42 alumnos al mismo tiempo, pues, con Whiteboard 5, pero muy probable que llegue más, muy probable que llegue más, ¿ya? Estamos. Ah, han lanzado, voy a lanzar de nuevo mi, sí, el casito es que algunos, uno dice voy a pasar mi enlace y empiezan a publicar el suyo, ¿no? Ya, más orden, por favor, estimados colegas, ¿ya? Ok, por favor, cuando el profe diga voy a compartir mi enlace, esperamos, y cuando el profe diga ahora compartan ustedes para poder intercambiar entre nosotros, ya podemos hacer. Como dice bien Pilar, uf, se confundieron, algunos se han ido a otra sala, ¿no? Esta es la del profe Oscar, ¿ya? La del profe Oscar, ahí está la del profe Oscar, listo, entonces me imagino, ahí están algunos más, miren, once, once muchachitos que están acá, ya, listo, yo pienso que se va a saturar mi sala el día de hoy, estoy presintiendo que hay más estudiantes, llamémoslo así, porque estamos en la simulación, mis estimados colegas, que hay más estudiantes que quieren participar de esta actividad, no como a share, que solamente algunos querían participar. Por si acaso, me voy alistando con otra pizarra que voy a crear aquí, fíjense, puedo yo tener una adicional en otro navegador, en este caso en el Microsoft Edge, ¿no? Aquí me dice nueva clase y puedo crear también mi clase Oscar Panés, fíjate, pero yo estoy haciendo un ejemplo ya adicional, porque usted con uno solo, ya pues, básicamente puede manejar, ¿no? Su salón con los estudiantes que tiene, no creo que pase de cuarenta y tantos, ¿no? Entonces, no tiene problemas por ese lado, ya, yo por este lado estoy teniendo, digamos, el caso de que hay más de cuarenta y tantos. Entonces, no te deje entrar igual que ayer, ya, a ver, vamos a ver, ya, a ver, vamos a ver, aquí hay diez todavía, Carmen, Valiente, Consuelo Sánchez, Irene, Isabel, Luchito Vilela, Mari, Mari Esther, Mila Yalú, Pilar, ya están ingresando, listo, ¿cuántos hay acá? A ver, vamos a ver, pues, ¿no? Aquí hay filas de cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho por cuatro, treinta y dos, o sea, pueden entrar todavía más aquí, ¿ve? Pueden entrar todavía más estudiantes, diez más voy a recibir acá, ya, a ver, parece que hoy día también no quieren participar muchos colegas, ¿no? Ahí está, llegó Susanita, ya, voy a enviar nuevamente el enlace, ya, nuevamente el enlace, ahí está el enlace, mis estimados coleguitas, para que puedan llegar y poder trabajar con ustedes en esta pizarrita, llegó Nelly, Elvira, María Teresa, ya llegaron, apuren, 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 tomen su carpeta y siéntense, ya. Clotilde, ayer hemos llegado a cuarenta y dos estudiantes, ¿tienes algún salón con más de cuarenta y dos estudiantes, Clotilde? Creo que no, ¿no? Ayer hemos llegado a cuarenta y dos, pero no era el límite, o sea, el límite ha sido la no participación de algunos colegas aquí, ¿ya? Estamos. Ya, listo. A los que me dicen no sé cómo entrar, les estoy diciendo ya hace rato, te estoy compartiendo el enlace, usted tiene que pulsar sobre el enlace y le va a llevar directo a mi lobby, a mi sala de espera, para que yo como teacher, le deje el ingreso. ¿Ya? Ah, ya, claro, le envía a otro navegador, de hecho, Luchito, ¿no? Pues, de preferencia, si le envía a otro navegador, mejor, para que esté independiente del que estás trabajando como teacher, ¿no? Guarda, Nelly, ¿qué pasa, Nelly? Déjate de bromas, Nelly, ¿cómo que solo voy a observar, Nelly? No, no, intenta, Nelly, hasta que se pueda, Nelly, y no he enviado todavía el otro enlace que tengo aquí, ¿ve? De otro, de otra sala, si es que se satura esta. Le di, con K adelante, Marita Cortés, llegaron ya, ¿ya? Miren, ahí tengo hasta el momento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, con esta va a ser diez, que complete uno más, cada uno de cuatro son cuarenta que tendría ya, pero ayer hemos llegado a cuarenta y dos, hasta cuarenta y dos hemos llegado nuevamente mi enlace, por si acaso, me canso de compartir mi enlace, ahí está mi enlace, ¿ya? Ya están llegando más, ¿ve? Ya van dos, a ver, vamos a ver, Charo Villacorta, Jenny Royce, ¿no? Ya llegaron, ¿ve? A ver si alguien más llega, por si acaso, voy a poner una vez más mi enlace, ¿ya? Alguien me dice, no he visto tu enlace, ¿dónde está? De nuevo lo estoy poniendo, nuevamente lo estoy poniendo, ya. Carmen Valiente ha llegado hace quinientos años ya, Carmen Valiente. Ya entró, uh, la la, Lourdes, Yivaja, Mariluz, ahí está, ya están entrando. Miren cuánto tengo, ¿ah? No estoy mintiendo. Cuatro en cada fila, va una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas, seis filas, siete filas, ocho filas, nueve filas, diez filas, once filas. Once por cuatro, cuarenta y cuatro, más un hito que aquí está, Yudit, do, uh, cuarenta y cinco personas. Cuarenta y cinco, tengo hasta ahorita en esta salita, ¿eh? Entonces yo le preguntaba, y voy a tener más, mira, uno, dos, tres más. Ya debemos haber llegado a cuarenta y ocho, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce filas de cuatro, ¿cuánto es, ah? Doce filas de cuatro, ¿cuánto será? ¿Ya? Entonces aquí hay cuarenta y ocho ahorita, ¿eh? Te das cuenta. Y todavía mira, hay uno más creo, ¿eh? Hay uno más cuarenta y nueve ya. Uno más cincuenta ya. Ha llegado usted a cincuenta estudiantes en esta sala. Quizá sea el límite. Cincuenta estudiantes. Ustedes tienen salas de más estudiantes de más que cincuenta. ¿Creen? ¿Creen? Cecilia, cambia de navegador, pásate al otro navegador. ¿Ya? Oh, mira, ya tengo cincuenta, pero hay uno más que va a entrar. Ve, Armanda va a entrar. Mira, mira, mira. Cincuenta y uno ya. Oh, profe, cincuenta y un alumnos. A ver, no le creo, profe. A ver, pase sus filas. Tengo una fila de cuatro, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas, seis filas, siete filas, ocho filas, nueve filas, diez filas, once, doce, trece filas, casi, casi, ¿no? Trece a cuatro sería, ¿no? Cuatro por tres, doce, cuatro, cuatro, cincuenta y dos menos uno, cincuenta y uno tengo ahorita, ¿eh? Cincuenta y uno. Quizá hay alguien más en la sala, en la sala espera. Ya no hay. A ver, por si acaso, mi enlace. A ver si hay alguien más que llegue. Cincuenta y uno tengo en sala. Cincuenta y uno tengo en sala. ¿Ya? Ahorita en esta sala. Listo. A ver, alguien más ingresa. Cincuenta y uno hay acá ahorita. Cincuenta y uno. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces, de preferencia, Glorita, utiliza el otro navegador. Mírame, mira yo. Mira, te indico, cuando te hablo de otro navegador, te digo, yo estoy trabajando con ustedes con el Google Chrome. Mira, hay uno más que llegaba. Pero, como alumno, entro con el H, por ejemplo, ¿eh? Con el H. Ahí está, ¿eh? Dos navegadores. Profe, eso yo no tengo. Ah, ya. Si no tienes ello, puedes usar aquí los tres puntitos de aquí arriba, de aquí arribita del Chrome. Ya, esos tres puntitos, hazle clic y abre una nueva ventana de incógnito para que trabajes ahí como alumno. ¿Cómo es la ventana de incógnito, profe? Esa ventana oscurita que sale. Mira, esta ventana. Ahí pones el enlace y puedes entrar como alumno. Ya que esta cuentita que uses acá puede ser distinta a la que está acá. Un alumno más ahí. ¡Uh, más! Uno, dos, tres, cuatro. O sea, teníamos cincuenta y uno, cincuenta y cinco ya hemos llegado. Cincuenta y cinco. Hemos llegado a cincuenta y cinco. ¡Uh, la, la! ¿Están bien? Suficiente, ¿no? O quieren un White World Five de más estudiantes, más de cincuenta y cinco. ¿Necesitan algo de más de cincuenta y cinco? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Necesitan una sala de más de cincuenta y cinco? Miren, encima siguen llegando a mi sala, ¿eh? ¡Uh, la, la! Ya llegaron acá. Otra más. A ver, Ale ya llegó aquí. Otra participante más. A ver, miren. Ahora vamos a contabilizar con ustedes. Miren, ah, aquí está una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas, seis filas, siete filas, ocho filas, nueve filas, diez filas, once, doce, trece, catorce, quince, casi quince, catorce, ¿no? A cuatro, dieciséis, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho alumnos tengo ahorita. Cincuenta y ocho alumnos tengo en esta sala. Pregunta, ahí hay dos más, ¿eh? Cincuenta y nueve y sesenta. Llegué a sesenta, estimados coleguitas. Llegué a sesenta. Estoy demostrando cuántos alumnos puedes tener en esta sala. Ah, es que estás anclada. Ah, ahorita voy a demostrar, ¿ya? Voy a demostrar. Miren, ya tengo sesenta y siguen llegando. Sesenta y un alumnos. Ya, creo que ya no necesitan más de sesenta y uno, ¿no? Ya, suficiente entonces tu White World Five que este va a cubrir todos los alumnos que tengas. Listo, entonces empiezo. Ahora sí llegaste de Gloria. Claro, pues, Glorita, así tiene que ser. ¿Para qué es la incógnita? ¿Dónde está la incógnita? A ver, ¿dónde está? Que no la veo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La incógnita. A ver, ahorita vamos a tratar de ver la incógnita. Ay, caramba, perdón. Ya, tratando de ver dónde, de qué incógnita me están hablando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. No veo. Ya, a ver, vamos a ver ahorita. De repente me aclara. Ya, perfecto. Ya, miren, ¿cuántos alumnos les he dicho que tengo? Y siguen llegando, mira, ve, hay una más, ve. Omar Siño, llegó Omar Siño, eh, Omar Siño, después de quinientos años, está llegando Omar Siño, se ha ido de vacaciones, eh, Omar Siño, y recién está volviendo. Así es, pues. Ah, ya, ya, ya. Ok, estimada colega. Les decía, ¿no? Hace un rato que yo, de preferencia, utilizo más de un navegador. Miren aquí abajo, voy a agrandar. Yo tengo el navegador Chrome que la mayoría utilizamos. También tengo el navegador Mozilla, ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ya. Y también tengo el navegador Microsoft Edge. Tengo tres navegadores. Entonces, yo les decía, por ejemplo, ahorita la clase como teacher, lo estoy haciendo desde el Chrome. Y si quiero probar como alumno, por ejemplo, les decía, lo estoy haciendo desde el Edge. O también lo puedo hacer desde el Mozilla. Ya. Puedo cargar una ventanita de uno de ellos y entrar en el enlace del profe allí. O sea, aquí estoy como teacher. Aquí he abierto mi ventanita de White Wall File, incluso en todas las herramientas que queramos. Aquí puedo estar como teacher. ¿Ya? Y cuando quiero probar como alumno, puedo usar cualquiera de estos. ¿Dónde voy a estar como student? ¿No? Ya, como un estudiante. ¿Ya? Entonces, una buena opción es utilizar otro navegador para que puedas hacer el otro papel, el otro rol. Pero, ¿Saben? Alguno me dice, profe, yo no sé si tengo estos de acá. No sé si tengo otro navegador. No me doy cuenta, profesor. Ah, ya. Si no te das cuenta, no, de repente no quiero incomodar por allí y te daba la solución de seguir usando el Chrome, pero aparte del teacher, poder abrir otra ventanita para que puedas hacer la cuenta de estudiante. Y, pero, profe, en el mismo Chrome me estás diciendo que puedo cumplir los dos roles. Sí. Ya. Entonces, si vas a hacer la la de estudiante acá, lo que tienes que hacer es abrir una ventanita de incógnito acá. ¿Ya? En la ventana identificada estás como teacher y en la ventana de incógnito estás como student. ¿Cómo se abre la ventana incógnito, profe? Eso era mi pregunta hace quinientos años y usted no me entiende. Ya. Para abrir la ventana de incógnito, estimados estudiantes, tú vas a hacer clic aquí en los tres puntitos. Asume entonces que no tienes otro navegador. No hay Mozilla, no hay Edge, no hay nada. Solamente tienes Chrome. ¿No? Entonces, para que entres en otra ventana de incógnito, haces clic, te decía, en estos tres puntitos. Ya. Entonces, haces clic en los tres puntitos. Estamos. Ahí está señalando la flechita. Y al hacer clic en los tres puntitos, puedes abrir una nueva ventana de incógnito. ¿Qué significa de incógnito? Es que vas a abrir una ventana con un nombre diferente al cual has abierto ya la primera. Ah, ya. Y en la primera estás como teacher y en esta segunda ventanita de modo incógnito que va a aparecer oscurito, ya, allí puedes poner como estudiante. Ya, puedes ponerte como estudiante. O sea, ahí puedes pegar el enlace que el teacher Oscar te está enviando para que ingreses. Entonces, aquí ingresas como alumno y en la otra ventanita estás como teacher. ¿Ya? Teacher, alumno. Teacher, alumno. ¿Ya? Y entonces, tú tienes que saber que en esta ventanita oscurita estás como alumno y en esta estás como teacher. Como teacher. Teacher. ¿Ya? Perfecto. Entonces, yo también varias veces he trabajado así. ¿Ya? Pero cuando tengo el otro navegador de frente, como soy ociosito, con el otro navegador. Y miren, siguen llegando. Ya iba en cuántos alumnos. Voy a hacer el último conteo con ustedes. Netamente no por decir, me estoy pasando el tiempo, ¿no? Sino para verificar con ustedes mismos cuántos alumnos tengo aquí en esta sala de Whiteboard 5, ¿Ya? Al mismo tiempo, ¿Ya? A ver si va a aceptar o va a cumplir con lo que yo necesito. Profe, yo tengo 40 alumnos. El Whiteboard 5 me va a cubrir los 40 alumnos. Porque hay otras herramientas que solamente me permiten trabajar con 20 alumnos. Tengo que armar dos grupos. A ver, vamos a ver aquí cuántos hay. Primera fila, mira, te estoy contando así. En cada filita hay cuatro. Mira, ¿Eh? Aquí hay cuatro. ¿Te das cuenta? Ya. En cada filita hay cuatro. Filita uno, cuatro. Filita dos, otros cuatro, ¿Ve? Ya. Así vamos a contar por fila entonces, ¿Ya? Incluso ha llegado alguien más, mira, ¿Ve? Voy a aceptar para ver cuántos ya tengo en la sala, ¿Ya? Ya, ya no hay más. Creo que van a llegar más, pero a ver, veamos, ¿Ya? Primera filita, ya, a ver, creo que hay alguien que esté esperando, sí. Ya, mira, primera fila, cuatro. Vamos, vamos a contar filas. Una fila, dos filas, tres filas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro, más dos aquí abajito, sesenta y seis alumnos ahorita tengo en esta sala. Entonces, mi pregunta era, entonces, mi pregunta era, ¿Ya? Este, ahí está el enlace de nuevo para los que desean, cuando ya entraron a la ventana incógnito, ahí péguenlo, por favor, en su ventanita de incógnito, Ana María, Lady, ya, sesenta y seis alumnos. Te pregunto ahora, ¿Suficiente o tienes alguna sala con setenta alumnos de repente tú? No creo, ¿No? No creo. A ver, contéstame, ¿Suficiente o no? El White World Five. A ver, a ver, ya, profe. Ya, profe, ya, sesenta y seis, y creo que hay alguno más que ha llegado. A ver, seis, 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 aquí hay otro. Guarda, seis alumnos más, miren, uno, seis, siete, ya, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve, setenta y nueve, ah, y uno más, ¿Eh? Ochenta, va en ochenta, listo. Ah, otro más, ¿Eh? Oh, creo que, creo que ya, no, pues ya mucho, ya ochenta y uno, ya, demostrado, estimados coleguitas, de que hay ochenta y uno en mi sala. Mentira, he abierto esta otra sala, porque no hay alumnos ya, los que quieren trabajar, ya han llegado, ¿Ve? Ya, listo. Ahora voy a hacer la actividad que quiero compartir con ustedes, ¿Ya? Entonces, simplemente, tú, cuando vas a trabajar, dices, muy bien, mis estimados estudiantes, les comparto el enlace para que vayan entrando a la sala, en el lobby, que luego les voy a aceptar para que estén ya en la sala, y les voy a compartir las actividades que he preparado. Entonces, yo, yo puedo, el día ayer decíamos, ¿No? Puedo hacer una actividad, o sea, con varias páginas, o de varias secciones, de varias partes, sí. Por ejemplo, acá yo voy a hacer rápidamente, digamos, la primera pantallita, puede ser más elaborada, incluso puedes incluir imágenes, todo, ya estarán probando ustedes, ¿No? Voy a poner sumas nada más, ¿Ya? Por ejemplo, la primera actividad que les voy a mandar son de sumas, cuatro más cinco, igual, tres más dos, igual, ¿Ya? Ah, para hacer la demo rápida, ¿Ya? Eh, eh, ocho más siete igual, listo. Esa va a ser mi primera actividad, ¿Ya? Mi primera parte. Ahora me voy a aumentar, fíjate acá, fíjate, fíjate, acá tengo una página recién, donde está ya las actividades, ¿Ve? Tú tienes la posibilidad, mi estimado coleguita, de asumarle una más, sumarle una más, ¿Ve? Le haces clic allí, y ya tienes una pizarrita más, una hoja más, llamémoslo así, que te da la posibilidad, si me paso allí, esto está en blanco, mira, 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 ¿No? Eso está en blanco, si me paso a la primera, ahí está la suma, si me paso a la segunda, está en blanco. En la segunda, para que vean ustedes, voy a hacer la actividad resta, digamos, ¿Ya? Restas. Estamos restas, para que ustedes vean que sí se puede trabajar, ¿Ya? Restas. Listo. Restas, entonces, fíjate, ya, yo puedo decirles, eh, cuatro menos dos, ¿Cuánto será? ¿No? Eh, ya, eh, este igual, es igual, ¿Ah? Es igual, es igual, ya, ocho menos, ocho menos seis, esa mano, el profe, perdonen la mano, perdonen, ya, eh, nueve menos tres, ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Listo. Y unita más, ¿Ve? Segunda parte de mi actividad. Para la tercera parte, agrego una más, ¿Ya? Hay cinco esperando en el lobby, voy a dejarles pasar, ¿Ya? Cinco, no se vayan a alcanzar, porque en el lobby solamente tengo dos sillas, no van a estar parados ahí, los que no tienen sillas. Ya, perfecto, entonces, listo, ahí dejé entrar ya toditos, ¿Ve? Uf, ¿Cuántos habrá? Creo que hay ochenta y noventa. Ya, listo, entonces, ya puse primero, ah, llegó una más, vertita, ya listo, entonces, página uno, página dos, página uno, es suma, ¿Ves? Mitas, página dos, restitas, ¿Ya? Página tres, estoy haciendo la simulación, producto, ¿Ya? Vamos a decir producto. De hecho, estas actividades pueden ser más, digamos, elaboradas, porque puedo incluir imágenes, ¿Ya? Así que ustedes vayan viendo su actividad que van a compartir con nosotros con imágenes. Las productivas, ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo, muchachito! Producto he dicho, ¿No? Ya, entonces, por acá, vamos a ver dónde está el borrador. Ya, vamos a ver, por acá, este borra todo, ¿Ve? Este va a borrar el fondo, borra del primer plano, borra segundo plano, todo eso, ¿Ya? Este de acá, ¿Qué hace? ¿No? Este de acá, ¿Qué hace? ¿Ya? Listo, entonces, cada uno de los elementos, por decirlo así, vamos a trabajar. Acá también tienes otro elemento como para que puedas trabajar, mira, ¿Ve? Para que puedas trabajar. Un ratito, sí. Ya, listo, perfecto, entonces. Ya, ok, ok, entonces, productos, vamos a ver, a ver, vamos a ver. Eh, ya. Cuatro por cinco, igual, ya. Seis, uf, les voy a dejar una difícil, ya. Ya, ya. La más tranca que he encontrado en toda mi vida, es esta. Listo, ahí está, ya. Ok, a ver, antes de asignar las tareas, voy a leer los mensajes de ustedes, ya, a ver, ¿Qué me dicen por allí? A ver, aún no comparte la tarea, no, estoy preparando. Tú puedes preparar tu tarea, tu actividad, ya, antes que lleguen tus estudiantes, o cuando están ahí, les asignas algo que vayan haciendo, y mientras vas teniendo ya esta actividad preparándola, ¿No? Ya. Ok, ahorita vamos a repartir, listo. Ahora, ¿Saben una cosa, coleguitas? Yo ya tengo, por ejemplo, acá, si han dado cuenta, guarda, hay dos más, miren, dos más, o sea, ya esta pizarrita ya sobrepasó a mis expectativas, ya casi estoy con noventa y tanto, cien creo que he llegado. Entonces, veo acá que he preparado tres actividades, tres páginas, como al día de ayer dijeron, de repente en secuencia, de repente por módulo, de repente por competencia, por capacidad, no sé, ahí algunos estaban hablando las posibilidades que podrían tener si tienen varias páginas, ¿Ya? Entonces, cuando tú asignes la tarea, mi estimado coleguita, puedes asignar todo, todo, o, o, puedes asignar, primero uno, terminaron, les ayudas a resolver todo, muy bien, ahora voy a pasarles a entregar el segundo, terminaron, les apoyaste, todo, buscaste que tus alumnos lo logren, terminaron, listo, ahora les asigno el tercero, puedes asignarle por partes, ¿Ya? Ok, entonces yo voy a hacer la, la, la demo, ya, siguen llegando, ¿Ve? La demo, donde les muestre que voy a asignar de uno en uno, ¿Ya? De uno en uno. Ahora, por mi lado, hay algunos que ya se han copiado mi tarea, no, Alejandrita, no, yo te voy a dar mi tarea, Alejandrita, ¿Ya? Entonces, imagínense, imagínense, todas las pizarras, algunos ya han hecho sus tareas todas, qué lindos muchachitos, pero ahora yo digo, como han estado inquietos mientras el profe estaba charlando allí, miren, ve, cuánto hemos llegado, ya estamos en noventa y cuatro, noventa y seis alumnos, creo, ¿Ya? Listo, miren, todos los alumnitos que tengo, ya nadie más llega a la sala, de repente, alguien más llega, por si acaso, a ver, para ver la capacidad, pues voy a pasar el enlace, ¿Ya? Pero listo, asignamos entonces la tarea. Voy a hacer la simulación, estimados colegas, de asignar parte por parte, ¿Ya? Vamos a evolucionar todos juntos, entonces, yo diría, estimados estudiantes, tengo preparado para ustedes el día de hoy, tres actividades que lo vamos a hacer por partes, porque también les podría decir, les voy a asignar las tres actividades en una, ¿No? Ya, vamos a hacerlo por partes, primero vamos a trabajar, estimados estudiantes, vamos a trabajar las sumitas, las sumas, luego les voy a asignar las restitas, y finalmente el producto, ¿No? Estamos, ya, estamos, tres suficientes, listo, entonces comienzo, fíjate, ve, lo que voy a hacer en primer lugar, ¿Qué me sugieren hacer en primer lugar viendo esto, estimados coleguitas, viendo lo que están viendo ustedes? ¿Qué me sugieren hacer en primer lugar? A ver, a ver, a ver, a ver, sugerencias, ¿Qué me dirían? A ver, limpiar, claro, ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se podrá hacer? Sí, claro, ¿No? Claro, sí, y llegando, esta pizarrita así ya me colmó ya. Entonces, miren, vengo acá a la parte superior y alguien me dice, profe, entra al engranaje, ahí en el engranaje tiene clear or student white words, y en English, en Spanish, a ver, traducimos en Spanish, traducido al español, ¿No? Y ahí dice, borrar todas las pizarras de los estudiantes. Ah, ya, profe, elegimos eso, sí, clic, y mira, 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 cómo por arte de magia todo lo que está por aquí va a ir desapareciendo. Ahorita, a ver, como son quinientos y tantos participantes, ya borro la pizarrita, a ver, ya, listo, ahora, niños, por favor, no llenen nada en su pizarra, ahorita les voy a entregar su tarea, ya, listo, entonces me vengo aquí y elijo la que les voy a entregar la primerita, estoy eligiendo la primera pizarrita, la primera parte de la actividad, estamos, lo elijo, ya, listo, una vez elegido, me vengo aquí, empujar, asignar, asignar en realidad, ¿No? Flic, y acá está la clave, ¿Ve? Acá está la clave, ¿Qué dice? Todas las páginas, eso es las tres en una, lo que te decía. Ah, ya, con esta, si tengo tres hojas, las tres hojas, sí, ¿No? Pero la página actual, allá, página actual, listo, entonces le pongo página actual, por ejemplo. Listo, hacemos clic allí y ya les va llegando a cada uno, cada uno de ustedes, la página actual, miren, miren, ahorita ya está empezando a aparecer, ¿Ve? Cerveza inglesa, no tiene mucha conectividad, ¿Ya? Amanda, creo que tiene problemitas también con el Inter, hay algunos que se han, o se han salido de la de la pantallita, no sé, pero ya no tienen ahorita, no tienen la conectividad. Anita la huerfanita. Ya, muy bien, ya, los que ya recibieron la tarea, es muy probable que estos colegas se han puesto a hacer otra cosa, por eso no les está llegando ahorita la actividad, ¿Ya? Ok, entonces yo digo, ¿No? Niños, por favor, ya en sus pizarritas tienen ustedes asignada la tarea, procedan, por favor, y mientras estoy hablando me doy cuenta que ya todos han terminado la primera actividad. Qué rápidos que están, ¿Ve? Oh, la, la, mira, bien rápidos habían sido, ¿Ah? Qué milagro, el día de hoy están con ganas de trabajar. Ah, ya, qué lindos muchachitos, perfecto. Felicitaciones, sobre todo al profesor que ha logrado que ustedes aprendan a sumar. Listo. Entonces, ahora, miren, si alguno tuviera problemas con el desarrollo de la actividad, tú tienes la posibilidad, por ejemplo, yo veo y digo, ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, imagínense, yo veo que Miguel está teniendo problemas, le diría, Miguelito, ¿Qué pasó? ¿No? Como es el trato de cada docente, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papacito? ¿Qué pasó, niñito? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Cuál es tu problema? ¿No? ¿No? Profesora, es que cuatro más cinco tengo la duda de si sea o no nueve, si es nueve, ya, procede, procede, listo, o bueno, ¿Sabes qué? Procede de esta manera, indicas cómo van a desarrollar tu actividad y vas asistiendo a cada uno. Tú estás viendo lo que están haciendo, mira, qué lindo, ¿No? Estar viendo lo que mis muchachitos están haciendo, ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, sugerir a los muchachitos que cuando entren a la pizarra ya estén a la espera y que no se cambien de actividad para que no estén como esperando allí y se pierda la conectividad. Listo, ya terminaron, perfecto, oh, siguen llegando, listo. Entonces, felicitarlos, mis estimados estudiantes, por haber logrado la primera parte de la actividad programada para hoy, ¿No? O la primera actividad, paso ahora a indicarles, a asignarles la segunda actividad, ¿Ya? Selecciono la segunda, recuerda, seleccionas la segunda, y vamos a hacer eh la asignación directa, a ver qué ocurre, ¿Ya? De frente, entonces, nos venimos y la empujamos o asignamos. ¿Cuál? La página actual. ¿Qué ocurre? A ver, vamos a ver, tan 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 tan, está asignando, está asignando, y ya cambió, ¿Ve? Ya les asignó la segunda actividad, se dieron cuenta, ya. Entonces, yo no entiendo por qué no trabaja todavía Alex, por qué no trabaja Alejandra, por qué no, ahí, ahí, Armanda ya está trabajando, ¿Qué tal? Felicitaciones. Ah, Alex nada más no está trabajando ahorita, ¿Qué pasa Alex? Ahorita paso por tu lugar, una jaladita de oreja, por no cumplir con la actividad que estamos planificando. Amanda, por 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 ponerse la nota, le voy a bajar menos tres puntos. ¿Ya? Ok. Ariana ya empezó a trabajar, casi le jaló la oreja. Angela también está trabajando, perfecto. A ver, Marta Cecibel, ¿Qué pasa con Marta Cecibel? ¿A qué se está dedicando? ¿Por qué no hace la actividad? Está en pesca seguro, se está dedicando a la pesca. Marta Cecibel, por favor, complete la actividad. A ver, voy a darme una vueltita. Para mi vuelta, quiero verlo terminado. A ver, ¿Quién más? Los demás ya están logrando felicitaciones, mis estimados estudiantes, muchas felicitaciones, excelentes trabajos. Solamente me llama la atención su letra. Ay, caramba, está como la mía, ¿No? Listo, a ver, sí, perfecto, están trabajando, all right, chévere, chévere, listo. A Marlon seguro recién volteó a su a su pizarra y recién le llegó en blanco, o sea, no le había llegado. Ya, a ver, ya todos creo que están trabajando, creo que sí, creo que sí, creo que sí, ya, chévere, listo. Muy bien, mis estimados estudiantes, entonces, ya puedo felicitarlos, aunque, a ver, voy a revisar el Marta, Marta Cecibel, ya, Marta Cecibel, no hiciste la actividad número dos, te estoy poniendo dos redonditos, no sé qué significará, pero es un redondito y otro redondito, ya, listo, Marta Cecibel, atenta a la siguiente actividad, por favor, ya, listo, mi tercera actividad, selecciono la tercera actividad, ya, ok, y ahora voy a asignar la tercera actividad, listo, página actual, y ahora veamos. A ver, ya se está asignando, a ver, listo, ya, procedan a trabajar, mis estimados estudiantes, ya tienen la tercera actividad ustedes, trabajen, trabajen, a ver, sigo revisando, oh, qué lindo está trabajando, Alex se ha puesto a pensar con la última operación, cuánto será, one, two, one, ¿no? A ver, ahí está, Amandita también está trabajando, ha dibujado un bonito veinte, listo, qué lindo, qué lindo, procedan, sigan, sigan, Ariana Villacorta todavía no empieza a trabajar, ¿qué pasa, Arianita? No encuentra tu lapicero, trata de buscarlo, por favor, ya, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ahí todavía Darío está pensando, ah, ya lo puso, la última respuesta, sí, siempre es difícil la última, ¿no? Ya, perfecto, 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 muy bien, entonces, mis estimados estudiantes, estamos llegando, pues, a la parte final de las actividades programadas para el día de hoy, y ahora me estoy alegre, ¿por qué? Porque hemos cumplido con todas las asignaciones el día de hoy, qué bueno por ustedes, el día de hoy solamente tengo, a ver, a Ariana Villacorta le voy a poner también dos circulitos, dos circulitos, no sé por qué no hizo la actividad Ariana, se está dedicando también a la pesca, creo, ¿no? Ya, listo, los demás, sí, todos correctos, todos veinte menos uno, diecinueve, ya, ya, ok, entonces, ah, Félix HD, el uno por uno lo ha dejado, miren, ven, ¿no? ¿Qué pasa, Félix? Completa el uno por uno, Félix, yo sé que es difícil, pero completa. Juana tampoco ha hecho la actividad, ¿qué pasará con Juan? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? A ver, tin, 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 muy bien, ahora saben qué, mis estimados coleguitas, la idea básica es, guarda, hay preguntas como, como cancha, ya, a Ángela, ya, a Ángela la jalamos, entonces, por ponerse su auto evaluación, ya, listo, ah, para escribir con el teclado, eliges la A, la A que está aquí, ve, esa A, para que escribas con el tecladito, esta A de texto, ya, eliges y escribes con el teclado, ya, ok, ya, listo, así es, cuando se portan mal, no pueden ingresar a veces. Han visto, estimados coleguitas, que he asignado, ¿no? Parte por parte, ¿sí o no? Ya, parte por parte, ya, ok, entonces, ya, perfecto, a ver, Alex, vamos a ver, miren, aquí yo tengo, y puedo decir chévere, le puedo poner mi, allá, está bloqueado, porque es una suscripción gratuita, la que tenemos, anteriormente estaba, estaba habilitado, a ver, vamos a poner un comentario, también suscripción, yo, netamente, por el zoom, zoom, ¿no? Ya, se requiere una licencia, ¿eh? Ok, entonces, netamente, ya podríamos hacerle la recomendación por el zoom. Han inhabilitado algunas funcionalidades, es que como ya están empezando a usar, ya empiezan a decir, ya, a ver, que paguen ahora, ya que les ha gustado, ¿no? Ok. Ok. Listo. Ok. A ver, ¿qué me dice? Profesor, ¿se puede valorar la pizarra como en Jumbo? Ahora, vamos a ver. Estas pizarras, en realidad, son de uso temporal, así como tu pizarra, de guardar, no se guarda más que en formato PDF, ¿cierto? Ahora te voy a indicar que todo lo que has trabajado con tus estudiantes, tú lo puedes guardar, ¿ya? Como profe, igual en el engranaje le haces clic, ¿ya? En el engranaje haces clic y mira, ve, dice, guarde todas las pizarras como PDF. Así, profe, lo guarda todas las pizarras como PDF, claro. Yo puedo haber hecho la primera actividad y lo guardo antes de pasar a la segunda, la segunda actividad y lo guardo, ¿no? Y así ve, clic. Y acá me dice, ¿cómo se va a llamar? Ah, ya, yo le puedo llamar actividad, ¿ya? Operaciones básicas, operaciones matemáticas básicas. Pero esta era específicamente de producto. Las anteriores pude haber grabado como suma, ¿no? O adición, resta o sustracción, y en este caso, producto. Una vez que le he asignado el nombre, yo ya lo puedo guardar como PDF. Esta sí está habilitada gratuitamente, pero puedes incluir la pizarra del profe. ¿Qué significa? La que el profe te ha asignado, así con la pizarra en blanquito, ¿ya? Con la pizarra en blanco, esta que te ha asignado el profe, ya vamos a ver, esta pizarra del profe va. Esta, que no se ha desarrollado, ¿ya? Entonces, va y luego va de los alumnos con el desarrollo que han hecho. ¿Estamos? Entonces, yo le pongo, guarde todas las pizarras como PDF, le pongo la, el nombre, le digo incluir la pizarra del profe también, y le digo guardar como PDF. Mira, empieza a generarse el PDF. ¿Ya? Empieza a generarse el PDF. Listo, está generando, está demorando todavía. Claro, claro, Rosarito, perfecto. Ya. Y en descarga se va a poner clotilde, ya tú luego lo mueves ya. ¿No? Se está guardando, es que he asignado como noventa pizarras. Demora un poquito porque está visitando tu lugar para sacar tu PDF, el lugar del coleguita para sacar su PDF. Mientras tanto, puedes estar dando algunas indicaciones adicionales, ¿cierto? Ya, para poder trabajar de repente alguna otra actividad. ¿No? Si quieres administrar las hojitas de trabajo, tú puedes eliminarlas, ¿no? Con el menos. Seleccionas la que quieres eliminar. Ya está bajando mi PDF, ¿eh? Ya está bajando el PDF con todos los archivos de, con todas las pantallas de los estudiantes. Ahorita las voy a hacer. Ver. Ya. Estamos. Ahí está, ¿ve? Listo. Ok. Voy a abrir, entonces, eso está en descargas. Preguntaba la cuadrita, ¿dónde se va? Ahí está. El Whiteboard 5, ahí está con el nombre del programa, de la herramienta, y te indica, ¿no? Ya, cuándo se ha grabado, ¿no? Ya. Listo. Entonces, a ver. A ver. Ya, listo. Entonces, acá, ¿dónde estás? Oye, ya, voy a abrirlo. Doble clic. Ahí está la actividad. Mira, mira, vas a ver cuántas páginas tiene, ¿no? Ya. Ahí está. Dos, dos pizarras por cada página. Y entonces, tiene cuarenta y seis páginas. ¿Cuántas? Noventa y dos pizarritas. ¿Dónde? Tengo la del teacher, pizarra del teacher, el ejemplo, ¿no? La pizarra de Alex, ahí está, ¿eh? Ulala, ¿te das cuenta? Ya. Estamos. Luego viene la pizarra de Anita, la huerfanita, ahí está. La pizarra de Ale, que no ha hecho nada, Ale, no sé por qué es. Ah, no le ha llegado, supongo que cambió de ventana y no le llegó. La pizarra de Alejandra, ahí está. La pizarra de Amanda, también parece que ha trabajado, parece, no mamá, Amanda, oye, Amanda, Ángela, Amanda entró también con otro dispositivo. Arianna Vía Corta, ahí está, Berta, ahí está. Benedicta, Carlos Albán, ah, su Carlos Albán, se ha calificado también el muchachito, el último ejercicio estaba muy difícil, ¿no, Carlos? Recontra difícil. Lo tilde, ¿eh? Ya, de todos está ahí. De todos está ahí, ¿eh? Se dan cuenta. Perfecto. Miren, qué lindo. Fácil, ¿no? ¿Qué me dicen por acá? A ver, genial, sí, chévere, chévere. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuántos muchachitos? Omar Siño sí estaba, sino que no has hecho la actividad, Omar Siño, es que has entrado, has abierto otra ventana y ya se ha desvinculado de la pizarra del White Bull Five. ¿No? ¿Les gusta o no les gusta? A ver, ¿qué me dicen? ¿Chévere la pizarra o no? Parece que no les gusta, ¿no? No. No llama la atención. No, ¿para qué? No. Ah, ya, sí, buena, es práctico, ya. Básicamente, mis estimados colegas, eso es cuando quieres monitorear, pues, el progreso de tus estudiantes, ¿no? Ya. Ah, ah, claro. Ah, ya, bueno. Estamos, ya. Pero ahora, miren, básicamente, mis estimados coleguitas, también tú puedes, como decía, alguna coleguita por acá, ¿ya? Básicamente, lo que podrías hacer es compartir, por ejemplo, ahorita que he puesto dos actividades, estamos, poder compartir los dos al mismo tiempo, ¿no? Voy a borrar sus pizarras para que vean, ¿ya? Borro las pizarras porque ya he, este, he calificado, he sacado sus, sus PDFs, soplamos, ¿no? Y una vez que limpio las pizarras, ya, la idea es que ahora voy a hacer la simulación de asignarles acá a cada uno de ustedes las dos páginas, las dos páginas, ¿ya? Entonces, voy a asignar, por decirles, ¿no? Al momento que voy a asignar, hago clic en asignar, y les digo todas las páginas, todas las páginas. Si hubieran dos, tres páginas, todas. Clic allí, y estoy asignando las dos páginas. Entonces, usted también va a tener así las dos páginas. Hace la primera, cuando termine la primera, pase a la segunda. Aquí elija su segunda para que haga la segunda actividad. ¿Ya? A ver, hágalo, por favor. Ve, Alejandra, ya pasó a a la segunda página. Si hubieran tres, cuatro páginas, tranquilo, puedo pasar a todas las páginas. Los demás, no veo que hayan pasado de página, pasen a la página de producto, a la segunda página. Reitero, pueden elegir así como acabe, a la página que quieren trabajar. Ya pasó también, Alex. A ver, los demás pasen a la segunda página. Listo. Ya están completando. Ahí está ya. Algunos no pasan todavía de la primera página. ¿Qué ha pasado? A ver, pasen a la segunda página. Varios ya pasaron, pero por ejemplo, allá recién están trabajando. Sí, a varios han pasado a la segunda página, ¿Eh? Pueden volver a la primera, pasar a la segunda, ¿No? Te das cuenta. Ya. Chévere. Juanita, por ejemplo, está tratando de colocar sus cuadritos para llenar. Chévere. Su pulso dice, no está bien hoy día, así que lo va a hacer con un texto ya de teclado, ¿No? Listo. Perfecto. Ok. Chévere, ¿Eh? Qué bacán, qué bacán, qué bacán. Ya está. Chévere, chido, chévere. Acá yo, por ejemplo, tengo la posibilidad como teacher, tú tienes la posibilidad de ¿Qué? De guardar la pizarra del alumno específicamente, ¿No? ¿Eh? Pasar la pizarra del profesor al alumno, todas las páginas. Enviar la pizarra del profesor al alumno, solo la página actual. Pasar la pizarra del profesor al fondo del alumno, página actual. Copiar a la pizarra del maestro. De repente, alguna pizarrita acá, lo pueden copiar a la pizarra del maestro, dice, ¿No? ¿Eh? Entonces, se copió, por decirlo así, el vacío. De repente, alguien trabajó más, muy afanosamente, entonces, tú puedes ir y copiar a la pizarra del maestro, ¿No? Ya. Oh, e inclusive hay uno más todavía que ha llegado, está en la sala de espera, ¿No? ¿Se han dado cuenta? Ahí está, ¿Ve? Me he copiado la del alumno, me he copiado como la a la pizarra del prof. Imagínate que alguien te ha resuelto tu examen, pues, al al correcto, ¿No? Por ejemplo, imagínate que por acá ha hecho una tarea bien bonita con imágenes y todo, y tú quieres mostrarlo a los demás estudiantes. Porque tú sabes que nadie ve la pizarra de su compañerito, ¿Sí o No? Nadie está viendo la pizarra de su compañerito. Entre todos, tú dices, a esta pizarrita de Carmen Valiente, ¿No? Está muy bien, muy bien elaborado, muy bien, Carmencita, voy a compartir tu pizarra con todos, y lo saca a la pizarra del maestro, por ejemplo, ¿No? Copiarle a la pizarra del maestro, clic, y si te das cuenta, lo habrá copiado, a ver, vamos a ver, ahí está, ¿Ve? Y si tú ves ahora la pizarra del maestro, estás viendo con lo que estaba contenido en la pizarra de Carmencita Valiente. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, ya hemos trabajado, ¿No? Cuando entre los estudiantes no ven su pizarra de uno del otro. Tú no estás viendo la pizarra de ninguno de tus compañeros, ¿Cierto? No la ves. Pero si yo quisiera que alguna de las pizarras la vean los demás, porque de repente ese grupo o ese estudiante trabajó bien, digamos que el de Gloria quiero que lo vean los demás, oh Gloria has trabajado excelentemente ya, tu pizarrita la voy a compartir con tus compañeritos para que vean que así se debe trabajar, ¿No? Yo le hago clic, visualizo, y le digo, pues, copiar a la pizarra del maestro, ya se copió, y si usted mira, la pizarra del profe, ya está con ese contenido de la pizarra de su compañero o compañera, ¿Ve? Listo. Arriba, arriba, mira, ven. Tú tienes la posibilidad de alternar con tu pizarra. Hazle clic allí y vas a ver tu pizarra, ¿No? Clic aquí, la pizarra del profe. Incluso dice cambiar pizarra del profe y cambiar mi pizarra, ¿No? Ya clic y ves la pizarra del profe. Hay uno más que ha llegado, o sea, esta pizarra ya demasiada, demasiada capacidad, ¿Ah? Ya llegó a cien, claro, cien estudiantes. Listo. Ahí estaba su gran pregunta, no sé cómo ir a la segunda página, aquí tenías la posibilidad de seleccionar, ¿Eh? Ya, ok. A cada uno, o sea, entras, por ejemplo, a la pizarra de un estudiante, tú eliges ¿De cuál de tus estudiantes está chévere? Esta que puso la bandera en Perú está chévere, ya. Le haces clic allí. Estás viéndola, ¿No? Como es una pizarrita que ya estás viendo de tu alumno, de repente lo felicitas, le dices, Alex, felicitaciones, está excelente tu trabajo, lo voy a compartir con tus compañeritos. Y aquí abajo, en el botón comportamiento, tú le haces clic y le dices copiar a la pizarra del maestro. Lo copias a la pizarra del maestro para que todos lo vean. O sea, el afán es que todos lo vean, ¿Sí o no? Ahí está, ¿Ve? Entonces, ustedes, los alumnos, hacen clic en alternar a la pizarra del profesor, del teacher, y lo ven. Ah, ahí está. Entonces, el profe de repente dice, ¿No? Muy bien, voy a copiar la pizarra de su compañerito porque lo hizo excelente, ¿No? Para que tengan una idea de cómo se debe solucionar, les voy a compartir, y él saca a su pizarra. Porque no va a poder compartir la pantalla de Miguel, salvo que esté con el Zoom, ¿No? Pero sí lo puede compartir directo con el Whiteboard 5, ¿No? Sin compartir la pantalla todavía todavía el profe. Solamente usándolo como entorno de comunicación. Listo, ¿Qué más? A ver. Ah, ya. Están apoyándose ahí. Ya. Perfecto. Entonces, les decía, mis estimados coleguitas, ¿Ya? Les decía lo siguiente. A ver. Yo puedo entrar acá. A ver, vamos a ver. Mira, ve. Ya. Entonces, la idea es. Ok. A ver, vamos a ver. Vamos a ver una aplicación más, ¿Ya? Ventana micrónica. Acá puedo ver la pizarra del profe. Ya. Listo. Me pide mi nombre y puedo entrar y voy a entrar a la sala de espera, ¿No? Ya. Ahí estoy en la sala de espera. Listo. El alumno va a estar así, en la sala de espera, mientras el profesor no le deja ingresar. El profe cuando se da cuenta que en su sala de espera está un muchachito, por ejemplo, Oscar, ¿No? La acepta. Al aceptar, recién el alumno verá la pizarra del profe. ¿Ve? Ahora, está viendo aquí su pizarra, donde trabaja. Y el profe le dice, he compartido con ustedes el trabajo de Miguel, muchachos, para que puedan guiarse. Pero yo no veo la pizarra de Miguel. ¿Cómo la veo? Ah, haces aquí. Toggle, teacher, whiteboard. Cambiar a la pizarra del profesor. Clic. Ahí está la pizarra de Miguel, ¿Ve? El teacher bajó a su pizarra Miguel, hizo copiar a la pizarra del teacher, y ahora tú lo estás viendo. A ver si es cierto tanta belleza. Mira, aquí está la pizarra del teacher, que en realidad es la pizarra de Miguel que la ha sacado a la copia. Pero el teacher ahora quiere hacer ver también a sus estudiantes, el trabajo que otro alumnito ha hecho excelentemente. Entonces, dice, a ver quién, este muchachito, Anokarina, que ha hecho bien, ya, 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 vamos a compartir también esto con los estudiantes, ¿No? ¿Estamos? Entonces, como ahí va a compartir, simplemente le dice comportamiento, copiar la pizarra el maestro y les dice estudiantes revisen a ver miren la pizarra del profe para que vean el ejemplo de su compañerito entonces tú como alumno ya estás viendo digamos a ver puedes hacer estás viendo de repente tu pizarrita pasas a la pizarra del profe no ya pizarra el profe oye apúrate pues ya está demorando supongo como son cien pizarritas no ya entonces la idea básica es que vas a tener la posibilidad de ver pues lo que el profe ha compartido desde la pizarrita de tu compañerito ya listo bien ok entonces esa es la posibilidad a ver vamos a ver no actualiza ahí está que actualiza listo ok una actualización nomás lo que está esperando ok entonces ahí está están poniendo su banderita todo eso vamos a ver ahora una posibilidad adicional les había dicho estimados coleguitas que ustedes pueden incluir incluso imágenes cierto pueden incluir imágenes se hace clic acá y puede incluir por ejemplo alguna imagen a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ya está ahí está a ver cargué una imagen cargué una imagen puedo yo cambiarle digamos el tamaño reducirlo ampliarlo un poco ya y puedo ponerles una indicación aquí ya para que ustedes trabajen a ver voy a ponerles aquí completar las partes de la computadora para que vean que con imágenes también podemos trabajar completar las partes oye oye esa mano profe las partes de la computadora listo completamos las partes de la computadora lo extiendo ahí está que lindo muchachito ya listo entonces básicamente puedes cambiar de colores desde esta paletita fíjate de la esquina de esta paletita puedes cambiar de color ya y aquí vas a tener la actividad para compartir para digamos completar las partes de la computadora ya entonces muy probable a ver vamos a redimensionar para que puedas trabajar sin ningún problema ahí creo que queda ya y voy a agregar también digamos agregar una más donde voy a poner que para que complete las partes del cuerpo humano cargo la imagen no y podemos buscar a ver listo voy a poner un cuerpito más o menos regular igualmente le puedo cambiar el tamañito no ahí ya y les puedo pedir completar las partes del cuerpo humano voy a confundir solamente cuántas partes debe tener algunos le agregan uno siempre siempre ya entonces ahora miren ve puedes trabajar con imágenes puedes adicionar pdf por ejemplo no ya yo les estoy asignando con imagen ya ahora les voy a asignar las dos actividades por ejemplo ya ok listo para que trabajes vas a ver asigno a ver a ver si llega alguien más ya me estaban pidiendo el enlace creo aquí a ver si llega alguien más ahí está el enlace nadie más llega ya cinco segundos para asignar la actividad cinco segundos no hay más ya entonces si deseo puedo limpiar pizarrita de todos ya ya está ya está limpiando si ahorita se le termina limpiado y como saben yo puedo asignar de uno en uno ahí está llegó uno más bien fíjense sigue recibiendo la pizarra Edwin llegó yo puedo asignar los dos o uno solo usted me me dice a ver podemos le asignamos uno en uno o los dos al mismo tiempo a ver qué me dice las dos ya listo yo no espero más respuesta entonces empujar asignar todas las páginas listo ya le debe estar llegando a un alumno más hace que linda pizarra ya cien voy a asignar de nuevo para que todos lo tengan listo a ver guarda siguen llegando ya última asignada ya perdonen algunos han estado empezando a trabajar pero ya lo estoy asignando de nuevo para que todos tengan para trabajar listo pueden hacer la la asignación que les ha dado el el profesor ya están trabajando algunos vea Alejandra ya está trabajando la gripino creo que ha venido a mirar no más el día así está trabajando me callo callao callao pero Amanda no no quiere trabajar Amanda ya le estamos conociendo Amanda ahí está Anita también la huerfa Anita está trabajando eh qué lindos ya algunos están terminando la página uno recuerden estimados estudiantes que esta práctica tiene dos páginas a ver treinta segunditos para que complete puedes usar la letra a de arriba de tu editor para que pongas digitándolo para que no escribas a mano la 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 tiene un trabajo que no se hace está trabajando y en la noche listo ok veo que han trabajado cerveza inglesa ha venido ha ingresado y ha dejado sus cuadernos y se ha salido parece al cafetín que no ha vuelto ya perfecto muy bien fíjense la actividad uno han hecho creo la primera no la segunda también ya completaron algunos veo que están completando la segunda las partes del cuerpo humano para pasar de página ya sabes en las miniaturas siguen llegando esta pizarra ya sobrepasó a ver voy a contar mientras van terminando va una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro faltando uno para veinticinco o sea veinticinco por cuatro cien llegamos a cien en un ratito a ver si hay uno más ahorita se ingresa uno más ya estamos en cien alumnos dentro de la sala ¿no? cien alumnos para que vean con quién se han metido whiteboard five listo eh ya con este llegamos a cien con esta llegada de ya llegó alguien más a ver Anita uh pasamos todavía ciento uno mis estimados coleguitas ¿ah? ciento un alumnos ya ya no se diga más de whiteboard listo entonces ya están trabajando que inspirados están se dan cuenta Judith hizo la actividad dos señora hizo la actividad dos señora a ver ya terminaron creo ¿no? ya perfecto muy bien mis estimados coleguitas ¿eh? excelente excelente chévere a ver qué me están diciendo por el chat qué habrás hecho oh llegó alguien más caramba magnis uh la la ya claro no se vayan a pasar a cinco partes así colegas ¿ah? si algunos pueden cinco partes así caramba claro es que ya cuando se asigna el que llega después piña ¿no? eso por eso ayer yo les decía imagínate que tú has pasado con tu hoja de prácticas pasas por la posición o la carpeta de cada alumno y le entregas su hojita de práctica tin 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 le entregas a cada uno ya terminaste a entregar te vuelves al lado de tu pupitre tu tu pizarra y después llega recién alguien al al aula y ese alguien va a estar sin la práctica porque no lo entregaste ¿no? algo así ya estamos tin 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 comportamiento y le dices enviar la pizarra del profesor al alumno actual o pasar la pizarra del profesor al alumno todas las páginas clic listo ya le está asignando y carmencita valiente ya recibiría su pizarrita no estamos ahí esta vez ya se le asignó ya ok por ejemplo a ver aquí más profesora no me llega a mi mi trabajo te dice elza haces clic en la pizarra de elza acá en clic en comportamiento y le dices pasar la pizarra del profesor al alumno todas las páginas listo clic ya ya se está poniendo a ver a llegar en elza ahorita ahorita llega está llegando está caminando todavía ahí está ya tiene elza te das cuenta juana no ha recibido la tarea ya simple clic en la pizarra de juana comportamiento pasar la pizarra del profesor al alumno todas las páginas y ahorita recibe juanita va a llegarle su trabajito su su actividad acá ahorita va a se pone dura ya juanita seguro se ha portado mal allá ok debe ser problema de conectividad algo así a ver de repente recién va a actualizar ya ya pero han visto en las otras y normal a ver una más vamos a buscar la de catering uribe ve clic allí comportamiento ya pasar la pizarra del profesor al alumno aquí en catering aquí en este extremo debe llegar ahí está ve ya llegó ya catering uribe ya tiene su actividad asignada por el profesor ve normal llega de repente ha llegado también de juana no sé de juana seguro la conectividad es el inconveniente pero vamos a intentar una vez ya ahí debe aparecer su actividad no porque lo está asignando ya listo ok listo y así entonces si alguno de tus alumnos no ha recibido su pizarra tú le puedes pasar directo su pizarrita ya por ejemplo Omar que se estaba pero Omar está con problemas de conectividad creo vamos a ver aquí a ver Natalia ya yo le hago un clic a su pizarra y le digo pasar la pizarra del profesor al alumno no y está en el proceso y acá debiera aparecer la pizarra no toda la actividad asignada por el profesor al alumno no entonces puedes ir asignando la pizarrita pasando la pizarra la pizarra la pizarra del profe al alumno que lo solicite no de repente no le digo profe no me llegó la pizarra y ahorita lo te lo envío de nada ya listo si hace 500 años está ya listo ok ya parece que la mayoría ya completó algunos creo que lo están poniendo más partes al cuerpo humano ya tranquilos ya perfecto bueno dónde estará Ana a ver vamos a ver dónde estará a mitad dónde estará Ana Ana creo que está aquí ve ya ahí no ahí está ya lo único que yo puedo tener por ejemplo es todas las páginas listo borrará su trabajo anterior ahí está ya te digo Anita entra al engranaje arriba este rosario al engranaje que está arriba y ahí este elige la opción dejar la clase dejar la clase te has quedado anclado en una clase anterior leer room o dejar la clase y luego vuelve a entrar con el mismo enlace y vas a ver que ya te acepta ya te pide tu nombre ya listo muy bien entonces creo que hay algunos siguen llegando a miren a whiteboard five ya ha rebasado la posibilidad de que me digan no es que me deja trabajar solo con veinte alumnos nada ya tenemos más de cien no ciento tres para ser más específico ciento tres alumnitos ahorita en esta sala listo ¿alguien ha preparado alguna actividad en jambor o en whiteboard five para compartir estimados colegas? claro miro miro si vamos a aprender el cita sí miro miro si se te ha ido una letrita ¿no? ya a ver sí miro vamos a hacer miro miro ya a ver alguien va a compartir estimados colegas su jam su mi su miro digo su whiteboard five un voluntario una voluntaria a ver creo que no hay voluntarios no hay voluntarias algunos habían dicho que iban a preparar su actividad con jambor ya estaban diciendo que ya estaban listos aquí creo que hay alguien a ver vamos a ver ya ¿qué me dicen? a ver ¿qué me dicen? a ver mis estimados estudiantes díganme díganme ¿quién va a compartir? ¿quién va a compartir? no veo nadie que diga yo voy a compartir voy a hacer la simulación con mis compañeros ahora de clase voy a hacer los mis alumnos por hoy día ¿eh? incluso ya se han salido diez de la sala ya de repente me va a elegir a mí dicen no hay nadie ¿no? ya así será hay uno pero a ver un valiente aunque aquí tenemos alguien que apellide valiente María dice se corrieron no María nos corrimos va a decir María a salvo que tú estés parada ahí ya diciendo yo un valiente ahí está Benedicta Benedicta te voy a dar te voy a dar compartir pantalla para que hagas la actividad ¿ya? ¿estamos? ya ahí está el enlace de Benedicta le voy a enterar a ver uh la la acá ve tienes que hacerle clic acá y salir bueno si estás como teacher ya entonces ahora sí voy a hacer clic en el enlace de Benedicta a ver a Nelly también ya primero en Benedicta entonces ahora sí pide ¿ve? entonces Oscar Panés ya listo inicio y voy a ver eh el a ver Benedicta acéptame ya estoy como alumno ahí en la en la sala de Benedicta a ver acéptame 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 estoy en el lobby Benedicta 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 acéptame estoy en tu lobby ya Benedicta parece que no a ver pasamos Nelly mira como yo me he enlazado a la sala de Benedicta y Benedicta todavía no me acepta Nelly a ver mire y me sale así ¿ve? ¿te das cuenta? me sale así ¿por qué? porque acá en el engranaje tengo que decirle live room dejarle listo y ahí ahora sí puedo hacer clic en la de Nelly y ya me pide mi nombre ¿ve? a ver vamos a ver qué ha preparado Nelly ¿ya? y hay un voluntario ya ahora sí ya vi un voluntario ya a verme uno a ver ¿qué dice Nelly? Nelly acéptame Nelly estoy en el lobby Nelly Nelly acéptame Nelly creo que sí se han corrido yo quiero dice Alivilla Mariluz ya a ver voy en de Mariluz esta también la voy a dejar ya claro si tienes Jambor vas a compartir Jambor si tienes Whiteboard 5 Whiteboard 5 por eso les dije si tienen su Jambor o su Whiteboard 5 ya va a compartir nosotros entramos y usted hace la simulación con nosotros vamos a hacer sus alumnitos ok dice entonces ingreso al Whiteboard de Mariluz pero antes voy a salir de acá para poder enlazar bien ahí está Oscar Panés Join ya estoy en el lobby Mariluz ahí está ya me aceptó Mariluz a ver voy a ver que ha preparado ahí está escribe los sustantivos que encuentres en la imagen ahí está entren al enlace de Mariluz por favor entren al enlace de Mari ya ahí está el enlace de Mari estamos listo Agripino luego ya Agripino luego ya Jambor miren yo lo que quiero mostrar ahorita le voy a dar la compartir a Mari yo estoy viendo ahorita como alumno su pizarra de Mari o estoy en la sala de Mari si se dan cuenta lo único que puedo ver es lo que el teacher me ha preparado porque todavía no me asigna no puedo hacer nada hasta que no me asigne y recién aparezca aquí abajo y yo pueda trabajar cierto ya mientras tanto puedo ir adelantando mirando su pizarra el teacher ya de repente estoy así nada más como veo su pizarra el teacher hazle clic aquí en toggle teacher whiteboard clic ahí está ya perfecto ya volvieron ya Mari dice vas a dejar entrar hay varios en el en la sala estar varios en la sala estar listo entonces mira lo que quiero mostrarles antes de darle el control a Mari es que yo no veo la pizarra de mis compañeritos solamente es mi pizarra y la pizarra del profesor nada más se dan cuenta listo ya ahora le voy a dar la posibilidad de que Mari comparta la pantalla ya Mari a ver ya Mari puedes compartir la pantalla e indicarnos el proceso para que nos asignes la la actividad y nos des las indicaciones por decirlo así que trátanos como a tus estudiantes a ver cómo haríamos la actividad escuchamos no se te escucha Mari creo que tiene problemas de audio Mari activa tu audio a mi edad verdad ya listo ahora sí ahora sí Marisita buenas tardes estimados estudiantes escuchan sí profesora muy bien qué lindo que estén aquí en clase vamos a recordar lo que son los sustantivos recuerdan que estuvimos hablando de eso más temprano son las palabras que que nombran a personas animales y cosas entonces ustedes van a buscar en esta imagen que les he enviado sustantivos y los van a escribir ¿está bien? ¿qué van a hacer? van a buscar sustantivos que encuentren en la imagen y los vas a escribir en las líneas ¿se entendió? sí profesora muy bien ¿ahora qué hago? asignas la tarea a todos ya para asignar a ver a ver cómo ahí está al lado derecho superior de la imagen ¿ve? empujar asignar ¿no? a ver ah ya empujar y todas las páginas ¿no? claro todas las páginas si tienes una igual lo mismo ya listo entonces ya tú estás empezando a ver cómo trabajan tus alumnitos creo que está por llegar todavía la actividad a varios ahí estás viendo si ya llegó si ya llegó tu imagen tiene que llegar tu imagen a toditos ¿sí o no? sí yo veo son las pizarras pero no veo el dibujito sí les ha llegado recién les va a llegar recién de acceso a esos cinco coleguitas que están esperando a los cinco coleguitas que están esperando acéptalas para que todos participen ya está listo asigna de nuevo si no asigna de nuevo si no ha llegado a ver asigna de nuevo todas las páginas o página actual ya listo a ver míralo ahí ahorita debe llegar debe llegar veo de Cloti Cloti ya ha puesto este solo Cloti los demás todavía creo que no les la profesora sí a ver yo voy a ver mi pizarrita todas las pizarras vacías la de Cloti sí pero tiene que estar con tu imagen tiene que estar con tu imagen ya hagamos una cosa vea el engranaje arriba vea el engranaje arriba arriba y límpiales la pizarra todito borrar pizarras borrar todas las pizarras ya bórralas ya 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 está borrando ya perfecto déjales entregar a tus coleguitas ya y ahora asigna todas ponle todas ponle por si acaso ya ahora miramos abajito miramos ya está llegando ya está llegando ya está llegando está llegando muy bien chicos a los que ya les llegó vayan escribiendo ahí lo que han entendido sustantivos y escriban ahí Aribel no rayes la pizarrita creo que está llegando de a poco si debe ser por nivel de conectividad y todo claro no es al mismo tiempo a toditos pero más o menos esperas un tiempito prudencial y a ver tú misma vas a ver si ya están digamos en la mayoría por ejemplo ahí hazle clic hazle clic hazle clic baja hay un botón más abajito baja nomás ahí creo que ya te digo ya le digo ya le digo pero ya ya le digo creo cierro nomás ya le digo ve busca busca a Maribel ya Maribel tiene una como una no sé si una puertita cerrada ya hazle clic hazle clic ahí la conectividad está por ahí a ver en el botón allí enviar la pizarrita la primera opción el verde el verde la primera ya listo ya y ya le va a llegar ya seguro que tiene problemas de conectividad ya Isabel Delgado por ejemplo tú asígnale al último al último al último el último ahí ya asígnale ahí si tienes varias páginas la primerita sería pero si es una página esa que existe ya ahí ya le va a llegar a a tu alumnita su pizarrita ya muy bien ya veo que varios están trabajando muy bien excelente están respondiendo muy bien muy bien chicos muy bien benedicta agc todavía no trabaja no sé cuál es su discurso benedicta cecilia glotti muy bien claro le puedes preguntar siendo tus alumnos no vas a tener el nombre ahí por ejemplo la indicación sería que ingresen poniendo su nombre y su apellido cierto porque agc ya está trabajando no sé quién es pero ya comenzó a trabajar muy bien creo que alguien le quería preguntar algo profesor a ver si no se resuelve su pizarra ningún estudiante tiene la pizarra de su compañero y el maestro puede reposar a que el estudiante no está resolviendo o que se ¿cierto? claro claro estaba entrecortado pero sí es cierto ¿no? ninguno yo por ejemplo no puedo ver la pizarra de mis compañeros entonces la colega por ejemplo Mari no va a estar proyectando esto a sus estudiantes solamente va a estar viéndolo ella de tal manera que pueda hacer el seguimiento el acompañamiento a su estudiante y poderle asistir ¿no? en lo que requiera de repente ¿no? ya y de ello individualmente y como decía a ver por ejemplo imaginemos Mari que ya terminó la actividad y elige uno de los mejores digamos trabajitos los mejores resultados que hayas obtenido ¿no? la voy a elegir de José Morán ya a ver ya esta por ejemplo digamos que es un buen trabajo y tú quieres que la clase lo vea para que lo tenga presente ¿no? ahí copiar a la pizarra el profesor claro listo ahora vuelve ahora vuelve a tu pizarra saliendo de ahí ¿no? hazle clic a un costadito nomás o cerrar ya listo vuelve a tu pizarra y ahí está ¿ve? entonces tú puedes decir a tus estudiantes miren y estoy compartiendo la pizarra de su compañerito o tal ¿no? para que vean más o menos cómo debió ser el trabajo bueno no sé las consideraciones que tengas tú ¿no? ¿dónde era profesor? un ratito voy a bajar porque no sé pero puedo cambiar ¿no? puedes mostrar los tres mejores trabajos por ejemplo ¿no? ya ahora les muestro el otro ya listo la niña Cecilia ¿no? copiar la pizarra a la pizarra del profesor ya listo ahora sal de esa ventanita ciérrala y vuelve a tu pizarra y ya les puedes decir también ahí está otro buen trabajo y todo ¿no? ahora cada cada estudiante tiene que ingresar la indicación que le daríamos es que ingrese con su nombre y apellido como tú tienes el lobby el lobby para que dejes ingresar si no está con su nombre y apellido no les dejas entrar bueno le dices ¿quién es ACG? ya por favor cambie salga cambie su nombre y vuelve a ingresar para dejarlo ¿no? para permitirle el acceso ¿cierto? el niño tendría que ir ¿no profesor? ya por lo dejé entrar tendría que estar ya a ver mira ahí nomás abre eso abre eso por ejemplo Luchito Vilela ahí sí le dejas ingresar pero dice ahí en lugar de Luchito Vilela dice este el tigrecito le dejas no le dejas ingresar no le aceptas ¿no? incluso tienes para rechazar ahí ya también se puede rechazar acá hay uno esperando a ver ahí ábrelo nada más le aceptaste ya teníamos que ver las opciones ya 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 otro asigna la tarea nuevamente por favor ya ya está ¿le llegó? ajá ahí por ejemplo a tu alumno que llega tarde podrías haberle asignado a su propia pizarra nomás de frente ¿no? a él solo ¿no? claro bajabas a ubicarlo y ahí le asignabas a él solo ¿no? porque cuando asignas de nuevo a toditos les limpias llega a todos ¿no profesor? lo que han avanzado lo limpian ¿sí? pero no no se han borrado y yo veo sus nombres recién va está en proceso o se va a limpiar uy disculpe entonces se me va a borrar a ver ahí no me va a ver ahí no me va a ver tienes el que dice patear significa rechazar sí 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 sin querer lo no sabía y lo ajá ahí aquí puedo rechazar es que es un alumno que no ajá empatearse sí mire yo hice clic en el enlace pero no aceptaba entonces este me fijé en la parte superior y salía una C y una B que era de Cecibel pero entonces hice anticlic y salí ahí salir del vestíbulo de Cecibel entonces recién abrió el de Mariluz claro por eso les decía hagan clic en el engranaje y déjan en LibRoom dejar la sala anterior para que puedan ingresar ¿no? claro he llegado a hacer la salida pero ya ingresé ajá perfecto y se envíe el enlace de nuevo por favor hay varias que estamos queriendo ingresar y no podemos yo no veo que nadie está en este en la sala no hay nadie en la sala no hay nadie pero otro ejemplo pues otro participante para que los que no han dicho claro para ir avanzando yo tengo mi trabajo le agradece Marisita vamos a dejarlo compartir yo tengo mi trabajo profesor le mando mi link ya a ver envíanos a todos por favor profesor ¿cómo se desvincula? no me deja ingresar a ninguna clase sale resumen claro ahí está el de Rosario ¿no? Rosario ¿cierto? sí correcto ya mira yo voy a un ratito voy a compartir ¿ya? un ratito un ratito voy a compartir ya mira para para que les indique lo siguiente ¿ya? a ver voy a compartir y miren aquí está el enlace de Rosario yo voy a intentar entrar y hago clic y me sale así no me deje ingresar eso significa que en alguno de estos elementos tengo vinculado por ejemplo todavía con la teacher Mariluz ¿ve? entonces en el engranaje yo hago clic y le digo dejar esta sala ¿ve? leave room clic ya dejé esa sala ahora vuelvo a hacer clic en el enlace de Rosario y fíjate ahora sí ya me pide mi nombre ¿ve? ya y simplemente ya puedo unirme ya entonces busca la ventanita donde sale el engranaje no aparece no aparece ni el engranaje ya donde te sale el engranaje y puedes dejar la sala ok maestra Rosario a ver haznos la la demo por favor acéptenos por favor ¿cómo? ¿primero acepto? o claro acéptanos acéptanos ya estamos en el lobby Miss y si Adi te está aceptando a a todos estoy buscando este comparte pantalla si no para asistirte a ver si hay alguna duda a ver le comparto comparto el vestíbulo no tengo silla ya estoy compartiendo este ya baja un poquito debajo de tu pizarra debajo de tu pizarra a ver no hay solo hay dos pero ¿dónde voy? acá no no espera ahí nomás no te muevas ahorita van a llegar a ver nuevamente entonces a ver el enlace pulsen sobre el enlace estimados colegas pulsen sobre el enlace no me aparece su su ingreso de usted pulsen sobre el enlace a ver ¿dónde está el enlace? allá a ver vamos a compartir de nuevo hay enlace Rosario aquí está su enlace voy a compartir nuevamente allí está allí está a ver yo también voy a ingresar de nuevo ya voy a ingresar como osquita panes dice que el vestíbulo está en espera igual me sale dice el vestíbulo está en el vestíbulo de espera a ver actualiza tu pantalla Rosario actualiza a dónde voy para actualizar profesor F5 pulsa F5 la tecla F5 a ver F un ratito F6 puede ser problema de conectividad ¿no? ya F5 ya ya pulsaste a ver baja para ver aunque no se ha actualizado no he visto que se haya actualizado pero baja arriba arriba donde pones la dirección de la página arriba la dirección de la página hay una flecha curva ¿cierto? lado izquierdo superior así sí 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 hazle clic ahí ya ya le hice clic ya a ver pulsa alternar mi pizarra a ver ahí la franca verde ahí baja un poquito debajo de tu pizarra a ver debajo de tu pizarra no hay no hay estudiantes ¿qué pasa? no hay estudiantes dice que están acá acá ya para ya llegaron ya pulsa 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 ahí ya aceptar ahí están agripinos solo agripinos solo agripinos nada más está ya a ver pulsen de nuevo sobre el enlace pulsen de nuevo sobre el enlace ¿qué pasó con? sobre el enlace de nuevo mándelo ahí está ya lo pasé ya lo pasé nuevamente le pasó ahí está pero dice estás en el vestíbulo de espera 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 que tu profesor te deje entrar o nos has nos has enviado igual me sale ingresó Aripino pero no la parte dice Rosario le estoy actualizando arriba estoy actualizando arriba Rosario que es el enlace de ahí ese copia que reviste su código copio el enlace ¿qué enlace? arriba está el whiteboard parece que has hecho otra ese es el enlace del profesor cambia el tuyo es nueve ahí nomás Rosario Rosario y digan digan allá ya Rosario arriba Rosario en el candadito arriba copia el candadito arriba está el candado doy manos levantadas copia ¿dónde está el candado? donde dice whiteboard five arriba arriba donde está la dirección donde has actualizado la línea el candado lado ahí lado derecho lado derecho la siguiente no se entiende nada porque están hablando todos Rosario Rosario al personal derecho del candado comienza el texto whiteboard five todo eso copialo todo eso todo eso esto lo copio ya ya eso control c y pega en el a ver listo ahora si van a llegar los colegas ya ya nos habías enviado otro otro enlace ya ahora si no a ver uff te han llegado 500 ya y ahora si y aquí se debe ese problema profesor puede pasar a cualquiera copiaste el enlace mío bueno en el caso cuando estés en aula ya no te va a pasar porque no vas a tener otro enlace más que el tuyo sino que ahorita estabas teniendo el enlace de uno de otro y pegaste alguno que has copiado no el tuyo ya listo ahí siguen llegando yo he hecho eso y sale resum class no sale la clase de la de la profesora que no lo he compartido todavía recién ya listo a ver ahora asignanos el trabajo ya para simular alterna tu pizarra alterna tu pizarra allí entonces voy a borrar voy a borrar primero este voy a limpiar la pizarra limpia las pizarras haz lo que tú quieras ya listo a ver ya maestra Rosario acepte ya ya ahí está ahorita ya ahí está ya ya compartí la pizarra pero ha venido una alumna que vamos a hacer profesora vamos a dibujar las figuras geométricas no sí ya ahora este ahora puedes ver ahí que estén trabajando tus alumnitos ¿no? ya sí listo muy bien a ver mira el trabajo de tus alumnitos ahí asignaste la pizarra a alguien que le faltaba sí justo hay varias que no tienen y entonces les estoy compartiendo ¿está bien? ya está muy bien está muy bien estás haciendo tu labor ya no que esa ventana verde no deja no deja ver ¿cuál sería el otro truco para no estar uno por uno si son varios que ingresan y este última hora estar este mandando las tareas uno por uno ¿cuál sería el truco? no ya si son muchos ya asignar de nuevo bueno pero no no me imagino que hayan varios tantos que lleguen después ¿no? uno dos que pueden llegar después ¿no? si son demasiados ya obligado este enviar de nuevo ya listo creo que hasta ahí nomás a ver ya algunos están completando su actividad ¿cierto? a ver chequear su su trabajo y se asume que tú vas asistiendo a tus estudiantes alguien no está trabajando le vas diciendo qué pasó qué falta ¿no? y acá Gripino Ana Caro Elsa completo y otros y los demás estudiantes felicitaciones que van avanzando otros ya han terminado voy a compartir a ver el de María Teresa que nos deje ingresar por favor un ratito profesor acá para compartir el de María Teresa ¿cuál era? ya lo mismo lo mismo ahí sigue sigue ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? ya compartiendo y ahí hazle clic hazle clic ahí copiar la pizarra del maestro la siguiente no te pasaste ahí yo copio y sube ahora y cierra esa mira tu pizarra mira tu pizarra ahí está para que vean los alumnos ajá claro los alumnos ven esta página de la niña que claro cada clase de repente puedes elegir dos o tres que hayan hecho el mejor trabajo y puedes ahí no sé como parte de la motivación como parte no sé de de algún modo de ponerle de ejemplo a los estudiantes ¿no? ok arriba dice alternar la pizarra del profesor ahí le dan presión y ahí ven los los niños a ver hola ¿ustedes están viendo el trabajo de su compañera? tenemos acá el trabajo de la compañera pero su nombre no sale profesor ¿y cómo sabría que compañera es la que al momento al momento de copiar ya tú sabes de quién estás eligiendo ah ya si no no me percaté mira baja baja claro baja cuando eliges tú dices voy a compartir la pizarra de tal ¿no? vaya de María Teresa vaya listo bueno creo que ahí muy bien me dejo para otro trabajo sí listo profesor y la segunda página ¿cómo la veo? ¿cómo veo las segundas páginas? ¿perdón? entonces ellos trabajaron una página y ¿cómo veo que han hecho la segunda página? ah tú normalmente les dice pasa a tu segunda página y puedes visualizar la segunda también no hay problema ah tengo que decirle a ellos el alumno elige su segunda página y tú lo ves ahí en las pizarritas ¿ya? eso por ejemplo tú le dices por ejemplo este a ver ya ya revisé la primera pasen todos a la segunda página pasan todos y empiezas a ver de modito la segunda página y si no lo pasa el niño no lo puedo ver la segunda página claro vas a ver ya profesor gracias disculpen las demás colegas son bastantes yo sé que las coleguitas van a pasar su trabajo ahí gracias mañana vamos a hacer el complemento porque veo que hay varios que tienen ya este el deseo de compartir yo pensé que no querían compartir así que mañana vamos a dar un espacio para que puedan compartir ya estimados colegas ya perfecto entonces gracias gracias para mañana aguarden los que me han dicho ya he grabado de quienes van a compartir ¿ah? ya ya mañana voy a dar espacio no se preocupe usted ya ya listo entonces eso sería todo por el día de hoy voy a terminar la grabación vamos a dar un espacio vamos a dar un espacio vamos a dar un espacio